Este era el panorama en la estación de la inspección técnica en Palmares de Pérez Celedón durante la mañana de este martes 28 de febrero. Reinspecciones y conductores con placas que terminan en 7, 8 y 9, que quieren evitar multas después del 9 de marzo, que vence la amnistía, fueron parte de los que abarrotaron la estación. ¿Qué opinan los usuarios sobre el servicio que se brinda hasta el momento? No, mejor traerlo a Antitos, para salir de esto una vez y ya empezar el año bien. ¿Cómo le fue con la cita? La saqué a principios de febrero, y hasta ahorita, 28 de febrero fue que me llegó la oportunidad de poder pasar el carrito. Hoy se ve una fila importante. Tenemos bastante, sí, se ve que hay bastante carrito y parece que va avanzando lento. Vengo con cita para las 11, no sé cuántas motos habrán adelante, andaba haciéndole los gases y no sé cuántos habrán adelante. Veo muchas filas en carro, ojalá que en moto no sea igual. ¿Me decía usted que siente que va muy lento la zona? Sí, claro, demasiado lento es esto. ¿Con la cita le costó conseguirla? Por internet la conseguí, no me costó, no, no. No, no, hay una amiga, me la hizo, me sacó la cita. Muy bien, bueno, de hecho andaba en inspección, porque no pasé por un cinturón, pero está un poco complicado ello, verás, pasar ahí, más que todo la situación de frenos. Bueno, que es, todos sabemos, frenos tienen que andar un carro un 100%, tanto freno a mano como freno a pie, de servicio, todo, ¿verdad? Pero, en fin, sí, es nada más de proponerse y hacer lo que hay que hacer al carrito para que pase. A la hora de sacar la cita, ¿cómo le fue? Mucha gente dice que es un poco lento, tedioso, ¿cómo le fue a usted? Sí, es que yo la saqué con anticipación, sí. Ahora está muy saturado, de hecho que ayer estuve intentando sacar una cita para marzo, y ya no hay que ir, no hay que ir, solo para abril. En ese sentido, sí, un poquillo más tedioso, y donde eso pasó una situación aquí con un señor, pero también la gente mayor, no sabe usar el internet, y se le complica. La cuestión es que tenía un pleito ahí con el guardia, el señor. Pero, en fin, es nada más de, pienso yo, de hacer las cosas con anticipación, ¿verdad? Sí, es un poco complicado, es fácil sacar la cita, porque no tiene nada del otro mundo. Pero lo difícil es que hay muchos carros atrasados. Recuerde que debido a la cantidad de conductores que tienen pendiente su inspección técnica vehicular de 2022, quienes debieron tenerla al día en agosto o septiembre del año pasado, tendrán tiempo hasta el 9 de abril de 2023 para obtenerla, un mes más con respecto a la prórroga original. Quienes debieron estar al día en octubre del año pasado, tendrán tiempo también hasta el 9 de abril, tal como ya se había indicado. Y las placas de julio de 2022 deben estar al día el 9 de marzo, también como se había establecido.